estoy sintiendo eso que se siente cuando quieres una figura con todas tus fuerzas que nunca has tenido y de repente llega y ya la tienes en tus manos no me van a no me van a dejar solo ustedes seguramente me entienden los que están viendo este vídeo a todos les ha pasado yo la verdad es que no conocía mucho esta línea hasta hace un año más o menos que empecé a tomar fotos en instagram y empecé a ver algunas versiones y dije wow yo necesito un tropper samurai y bueno aquí lo tienes o on mit su shadow tropper se llama según el empaque y bueno los son mit su que esto puede traducirse como espía como agente encubierto o como un ninja básicamente este obviamente de la cultura japonesa esto viene de pinche 1680 o sea no es cualquier cosa estamos ante un samurái que se ha fusionado con la cultura de star wars y con los troppers y bueno es una creación de banda y ahí vemos el logo de tamashi vemos las fotografías alrededor del del empaque y no sé qué más puedo decir estoy muy contento ya lo quiero abrir algo que no le va a gustar tanto a los fans es este logotipo que dice disney jaja bueno ya sabemos que disney es dueño de todo esto y bueno pues tiene la licencia tenemos ahí tamashi nations bandai por aquí tenemos un holograma que veamos que todo es legal algunos ejemplos de cómo podemos usar la figura y las partes que trae pero eso no es lo importante ya lo quiero abrir me muero por abrirlo nunca lo he abierto nunca tenía una figura de estas vamos ya pues los anteriores no pude tenerlos pero este que es una de las versiones más recientes hemos visto también que hay de spider man y que hay de iron man y bueno ya hizo una fusión ahí muy grande por fin por fin por fin por fin ok aquí tenemos un instructivo que no me deja ver mi figura está muy bien vemos que tiene armas vemos que tiene muchas manos al demonio yo quiero a por fin todo está negro y no se alcanza a ver vemos que la escala está muy grande wow tiene mucho se ve mucho mejor en vivo que en la cámara obviamente así que le voy a quitar todo esto a la cápsula para que lo podamos apreciar miren nada más está chulada no tengo palabras para describirlo así que lo voy a ir sacando no mames qué chingonería es una figura muy bien puesta muy grandota muy gruesa no pesa nada está esto es esto es increíble déjenme respirar a lo mejor me está ganando la emoción lo fan ya tocándolo bien veo que el plástico está un poco sencillón pero aún así me gusta mucho lo que trae unos plásticos protectores 1 2 3 4 5 6 7 8 manos extras trae también una katana trae una especie de rifle que disculpen ahora no sé cómo se llama vamos a ver qué más trae bueno esto parece ser la funda de la katana y aquí estoy también observando un par de kunais porque no eres buen ninja si no usas un kunai ya hemos hablado de esta herramienta arma anteriormente bueno pues que les digo la figura está espectacular y vamos a verla un poquito más a detalle cuando abres esta caja estás muy emocionado y no alcanzas a ver qué tiene por dentro así que se los voy a mostrar qué les parece este detalle ahí está chulada miren no más trae todos estos cambios de manos que bueno son obviamente para varios dos no para sostener esta arma para sostener la espada trae unos puños cerrados aquí en el cuerpo trae esta katana que a mí la verdad es que me hubiera gustado que fuera un poco más grande creo que es queda un poco corta y tiene también una funda para poder guardarla que si funciona entonces bueno ahí está este mosquetón la verdad no sé que qué tipo de arma sea quien sea experto en esto por favor dígame tiene piezas que se mueven ahorita lo vamos a ver y bueno la figura completa bueno pues este rifle tiene esta parte como con movimiento es muy sencillo y muy limitado pero bueno es un detalle bueno este obviamente necesita una mano casi cerrada para poder poner aquí él pues la cacha digamos no tengo miedo de regarla y de que no sea la mano correcta que supongo que es esta que tiene el dedo para el gatillo ahí está la mano lo puede sostener y luego pues ya las manos se ponen aquí con un pin solamente hay que jalar como todas y como con cualquier figura hay que hacerlo con mucho cuidado voy a vamos voy a quitar esta que es la de la mano de el arma se jala y ahí tenemos un pin de bolita y entonces podemos poner con cuidado me ganan las prisas y las ansias la otra mano aquí al principio siempre es un poco más complicado pero bueno ya quedó y está sosteniendo su arma otra cosa importante son estos kunais vamos a tratar de verlos de más cerca no sé si alcanzan a ver pero en la punta tienen incluso un tono ahí azul medio tornasoloso que pues es un detalle bueno y también en la parte de atrás tienen este orificio clásico de esta arma que se podía colgar o se le podía agregar ahí una cuerda para poderlo lanzar y recoger trae un par y tiene una espada que éste si no tiene nada el otro mundo es una katana común con un poco de relieve ahí en la parte donde se sostiene con un efecto como de filo lo importante aquí es que tiene esta funda y que esta funda puede colocarse en la figura en esta parte que tiene el cinturón adaptado para ello entra perfectamente la funda y se desliza hacia atrás y listo tenemos a este shadow tropper con su katana listo para la acción vamos a ver un poco entonces acerca de la figura para poder terminar este pequeño unboxing la figura tiene varios detalles bien chingones y a pesar de que es completamente negra el mismo color varía en algunos casos no sé mucho de la ropa de los samuráis no sé cómo se llaman estos faldones no sé cómo se llaman los pantalones pero todo lo incluye perfectamente esculpido como como podemos ver tiene alrededor del cinturón varias accesorios o artefactos aquí de verdad no me quiero arriesgar a dar algo una información incorrecta pero bueno podemos ver el gran grado de detalle también las sombreras me gustan mucho tienen un movimiento prácticamente independiente que nos va a ayudar a posar a la figura de tenerla como en tono de guardia vamos a ver que el pecho también tiene ahí una especie de esculpido en relieve la espalda tiene un orificio para poner un stage y poderlo posar las articulaciones bueno pues las piernas se abren más o menos hasta este hasta este grado no se levanta aquí no se levanta mucho mucho la pierna le cuesta un poco de trabajo más o menos hasta ahí no lo quiero forzar tanto tal vez se pueda levantar más aunque bueno estas cosas como falda le estorban un poquito la rodilla también se puede puede doblarse el tobillo tiene una articulación buena arriba y abajo 360 se mueve incluso un poquito a los lados el pie no no se articula en el talón está firme bueno también los hombros se pueden mover al tener este digo perdón los codos al tener este pin en la muñeca pues puede rotar lo que quiera la cabeza gira hasta donde el casco le permite pero aún sin casco pues podría funcionar debajo de el casco de tropper tiene también esta pues no sé cómo se llama este este artefacto que pues es muy similar al que tiene aquí en la falda y con un poco con la textura también de las sombreras donde están se puede mover adelante y hacia atrás y vemos que la modificación de el casco de tropper fue hecha para que también tuviera como todos estos rasgos samurai en la parte frontal podemos ver incluso aquí estas dos pues como protuberancias que tienen una estrella de color plata que sobresale del lado podemos ver que el casco tiene una adaptación acá con todas estas formas samuráis que también son flexibles y tienen es como una especie de panel independientes están separadas y son de un material flexible entonces pues es esta cobertura hacia el cuello no para que para que un espadazo no le no le pueda hacer daño me gusta mucho cómo se mueven las sombreras hacia delante o hacia atrás y cómo se puede posar en general la figura está muy bien lograda es divertido tener esta mezcla entre un samurái y un tropper y lo único que quiero es tener más quiero tener tres cuatro de diferentes colores del mismo color no sé quiero tener un pequeño ejército y lo que también quiero es ya salirme a tomar fotografías no es muy flexible no perdón no es muy posible las articulaciones no son nada del otro mundo sin embargo cumple con los requerimientos básicos aunque también el traje puede ser un poco estorboso a la hora de moverlo no importa van a ver que las fotografías pues van a quedar muy bien aquí está comparado con batman de sh figuar de la liga de la justicia que realmente es un poquito más chaparro y con volver en de yamaguchi que también es un poquito más chaparro de lo normal pero bueno vemos que la escala no es 1 12 como tal tal vez sea un poquito más grande vamos a ver qué pasa si lo medimos con una escala superior le pedí ayuda a río de storm collectibles que es una escala más o menos 1 10 y vemos que ésta sí está prácticamente a la medida aunque río por el modelo es un poco corpulento creo que ahí sí se dan un llegue entonces más o menos si quieren una figura de estas calculen le que a lo mejor con configurar si con esto va a quedar un poco grande pero con storm collectibles que son 1 10 más o menos va a quedar mejor y bueno si compran un ejército de estos troppers pues ya no van a necesitar ninguna otra figura que les parece me me gustó mucho que sea un poquito más grande la verdad es que siempre ayuda un poco más en las fotos vamos a ir rápidamente con las calificaciones en pintura tiene un 10 porque si bien todo es negro tiene ciertos detalles en color morado y plata que terminan de redondear este gran trabajo en esculpido va a tener un 9 todos los detalles son prácticamente perfectos salvo alguna que otra cosa por ahí que todavía no me termina de cuadrar no lo sé en realismo también voy a poner un 9 básicamente porque soy ignorante de todo esto y tengo miedo ponerle una calificación muy baja o muy alta y creo que 9 es algo bastante aceptable en accesorios va a tener un 9 creo que podría traer más cosas una katana más grande no lo sé creo que en esa parte si quedó un poco corto y en posibilidad tener un 8 porque con tanto accesorio tantas cosas del traje o de la armadura pues no es tan fácil de posar aunque ustedes están viendo ahí más o menos un ejemplo esto le da un promedio de 9 creo que es una gran figura estoy muy emocionado porque por fin tengo una de estas de verdad voy a empezar a coleccionar más y bueno nos vemos en el siguiente vídeo aquí van a aparecer otros de sugerencia por favor suscríbanse al canal denle like o síganme en mis redes sociales o comenten o lo que ustedes quieran nos vemos la siguiente amor y paz